Débil actuación del Club Deportes de Antofagasta hasta tarde, mediodía, aquí en el Calvo y Bascuñán Tan triste como el día, nublado frío aquí en la Perla del Norte Y también fue frío, sobre todo en el segundo tiempo, del Club Deportes de Antofagasta Donde careció de ideas y la salida de Dariel Uribe, que fue titular el día de hoy Impactó fuertemente en el andamiaje de Juan José Rivera, que sigue sin encontrar el camino Coquín murió, se enfrentó a Antofagasta en el día de hoy, en el partido valio por la segunda ronda de Copa Chile Con una patrulla juvenil, tres hombres sub-21 desde el inicio, que habían sumado muy pocos minutos en el campeonato Y se enfrentó de muy buena manera, sobre todo en la segunda etapa contra el Club Deportes de Antofagasta Que fue amplio dominador en la primera fracción, llegó en 6-7 ocasiones al arco defendido por el portero Rillana Que fue figura fundamental para mantener el arco en cero en el elenco del Pirata Dirigido por Héctor Tapia, que dejó la banca de Antofagasta en el último tramo del campeonato 2020 Y cambió banca justamente con Juan José Rivera, que fue técnico del elenco Coquimano, que lo llevó al descenso Antofagasta no supo capitalizar las acciones que tuvo en la primera fracción Y en el segundo tiempo Coquimbo se adelantó un poco en las líneas y trató de jugar un poquito más en campo antofagastino Llegó con algunas acciones de riesgo sobre el pórtico defendido por otro debutante en Antofagasta El cuarto portero del CDA, Juan Pablo Cisternas, que lo hizo de muy buena manera El Oveja, formado aquí en las canchas del elenco del Club Deportes de Antofagasta, aquí en el estadio regional Buen debut, de todas maneras, si falla las felicitaciones para él De todas maneras, Antofagasta no hizo un buen partido en la segunda etapa Llegó con pocos riesgos en el ingreso de Tobías Figueroa en la primera fracción por la lesión de Christopher Sala Tampoco fue factor fundamental para preocupar al elenco de Coquimbo Y Antofagasta tuvo por ahí a Eduardo Arbello en la primera fracción como figura El salvo a Cordero en la segunda etapa tratando de penetrar la línea de 5 y la línea de 4 Que tuvo el elenco de Coquimbo, que se trataba de salir rápido del contragolpe Sin embargo, Antofagasta recayó en su juego Se perdió, naufragó ante la buena marca del elenco Coquimbo Que, como lo decíamos, como figuras juveniles También con algo de experiencia en el fondo de la cancha Pudo llevarse un punto fundamental a la hora de encarar el partido de vuelta Que se va a jugar este próximo día, sábado, al mediodía Nuevamente en el estadio de Francisco Sánchez Rumorosa Después de muchos meses que no se juega en aquel reducto Antofagasta tiene mucha tarea por delante Sobre todo mejorar de cara al segundo tercio del campeonato plan militar 2021 Pero Antofagasta primero tiene que ir a la casa del pirata este próximo día sábado Para ver si puede clasificar a la siguiente ronda de Copa Chile Es una obligación para Juan José Rivera clasificar Este equipo de Coquimbo fue muy, pero muy menor al alenco antofagastino Sin embargo, aún así Antofagasta no pudo llevarse la victoria Y es su obligación, como lo decía De ahí, en más Antofagasta no logra clasificar a la siguiente ronda Vamos a ver qué pasa con Juan José Rivera Porque ya está bastante resistido por la hinchada Y veremos si es que la dirigencia aguanta Que Antofagasta no clasifique a la siguiente ronda de Copa Chile Mucho trabajo por hacer Y vemos qué es lo que pasará en el partido de vuelta Entre Antofagasta y Coquimbo Fue empate 0-0 aquí en el cargo de Vos Puñán Y todas las alternativas nos podiste seguir en vivo A través de la transmisión de Madero de Puerto de Nacel 2.5 Y todo siempre aquí, atrás de www.timeline.cl Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!